¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para cerrar este miércoles en cuanto al deporte se refiere. En una jornada en la que, además del entrenamiento del Real Valladolid, hemos tenido diferentes actividades al aire libre con los equipos de balonmano. Por la mañana fue el Atlético Valladolid y por la tarde el aula, de lo que ya vamos a ver imágenes mañana. Pero hay que hablar, lógicamente, de lo que nos tiene en vilo a todos. ¿Cuándo se van a jugar definitivamente los partidos de fútbol en Primera y Segunda División? ¿Se va a jugar al final en viernes y en lunes? No lo sabemos todavía. Lo cierto es que esta mañana se ha celebrado la vista en el juzgado número 2 de lo mercantil en Madrid, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional. Y, de momento, el juez ha dicho que se va a tomar cinco días antes de dar a conocer su resolución. Así que, a partir de ahora, después de que hoy se ha celebrado la vista, pues tenemos que esperar esos cinco días para que el juez determine quién tiene competencia a la hora de fijar los horarios, si la federación o la Liga, y si definitivamente se va a poder jugar viernes y el lunes, como pretende la Liga, o si se impone el criterio de la federación, que solo sean en fin de semana. Está también en el aire en torno a 2.000 millones que ingresan las televisiones por esos partidos de viernes y de lunes. Así que los clubes están un tanto preocupados, pendientes de esta resolución. Los que no parecen estarlo son los jugadores, los futbolistas. Hoy le hemos preguntado por ello a Sergio Guardiola y dice que a ellos lo que les gusta es competir y que juegan cuando les manden. Sí, bueno, a mí me gusta competir. Entonces, bueno, si es viernes, pues viernes, si es lunes, pues lunes, si es miércoles, pues miércoles, cuando toque. Al final nosotros estamos para eso, para competir, para jugar y, bueno, cuando nos digan, pues es cuando tenemos que jugar y ya está. De momento nadie ha preguntado de forma oficial a los aficionados que son o parecen los grandes olvidados y que la mayoría, en su mayoría, están en contra de que se juegue en viernes y en lunes. Especialmente en lunes. Algunos pueden entender que se pueda disputar encuentros en viernes para aquello de poder llevar a los chavales, pero no tanto en lunes, que es un horario bastante complicado para poder acudir a los estadios. Bueno, en cuanto a lo deportivo, el entrenamiento ha sido hoy en jornada doble, por la mañana y por la tarde. No ha habido ninguna novedad que destacar, simplemente indicar que por la mañana se ha trabajado fundamentalmente en remates a portería, en la que los equipos, los jugadores, han demostrado, no solo los delanteros, también los centrocampistas, bastante puntería, como estamos viendo en las diferentes imágenes. También es verdad que algún balón se marchó por encima de la valla al parking del centro comercial, pero lo importante es que el equipo sigue avanzando en su puesta a punto, en su preparación física y que los delanteros están empezando a ver puerta con asiduidad también los entramientos. Para Sergi Guardiola esta es la primera pretemporada con el Real Valladolid, es decir, que trabaja junto a sus compañeros desde el primer día, lo que sin duda es beneficioso para su rendimiento. El delantero mallorquín reconoce sentirse igual de bien con Sandro como pareja de ataque, como con Enes Unal, y cree que la competencia por la titularidad les hace crecer a todos. Tanto uno como otro son muy buenos futbolistas, al final nos llevaban muy bien los tres y ese feeling que hay que tener se tiene y yo creo que eso también ayuda mucho. Al final yo creo que eso te hace mejorar, yo creo que la competencia es primordial para todos los equipos y a nosotros nos va a hacer mejorar. Preguntado por la situación de Calero, Guardiola ha querido defender a su compañero, aunque sin entrar a valorar su posible salida. Bueno, está con molestias, él no está entrenando evidentemente porque está con molestias, sino pues estaría entrenando con nosotros sin ningún tipo de problema. Se está hablando mucho de si el equipo va a pasar a puros o no para lograr la permanencia, si la plantilla tiene el nivel necesario, etc. Guardiola ha querido tranquilizar a los aficionados más preocupados. Pues es normal que la gente como en todos los lados opine y diga, pero bueno, vamos a empezar la temporada, nosotros vamos con mucha ilusión, como el año pasado, con mucha ilusión, con mucho trabajo, con mucha humildad. Al final es lo que nos llevó a la salvación y yo creo que este año pues va a ser igual y vamos a pelear por ello. Todo parece ponérsele de cara a un Sergio Guardiola que ya ha marcado esta pretemporada y que también las enchufa en los entrenamientos. Ojalá sea un buen presagio para la competición. En cuanto al fútbol femenino, hablamos del Club Deportivo Parquesol, que ya saben, este año va a jugar la segunda división. También una categoría denominada con el nombre del patrocinador de Iberdrola y que bueno, pues en esta semana ha disputado su primer partido amistoso. Lo hizo frente a la selección de Bolivia, que trabaja en estos días en España, concretamente en la localidad salmantina de Ledesma. Y ahí bueno, pues están intentando conseguir que se puedan quedar algunas de las jugadoras para trabajar aquí en España y seguir con la progresión del fútbol femenino a nivel internacional también. El partido fue en la primera parte bastante disputado, sobre todo porque las bolivianas a nivel físico presionaron notablemente y complicaron mucho el juego del Parquesol. Se llegó al descanso con 2-1 para las vallisoletanas, pero en la segunda parte el poderío físico local y también la mayor calidad, lógicamente, se impuso. El Parquesol empezó a marcar goles, las bolivianas bajaron los brazos y al final el encuentro acabó con 8 goles a 1 favorable al Club Deportivo Parquesol, que ha comenzado con buen pie esta pretemporada. Pendientes de ellas vamos a estar también, lógicamente, esta campaña. Vamos a hablar de balonmano porque hoy se ha presentado al francés Robin Durte, el pivote que viene de triunfar con su selección francesa junior, perdón, y que ya se ha incorporado a la disciplina del conjunto vallisoletano. Ya ayer le veíamos entrenar, hoy ha sido la presentación oficial con la camiseta del club, un Robin Durte que ya se incorpora y que conoce al entrenador y al resto de la plantilla, toda vez que al final de la pasada campaña estuvo entrenando aquí para probarse y para ver si finalmente interesaba sucesión por parte del PSG. Esta finalmente ha llegado y Robin Durte, un jugador que defiende muy bien y que va a tener que dar el callo también en ataque, finalmente se queda en casa, aquí, en Valladolid. Y esta mañana el Atlético Valladolid también ha estado en Medina de Río Seco, gracias al convenio con la Diputación. Han visitado un año más el Canal del Castilla y ese centro de actividades deportivas. Les hemos visto trabajar un poquito y sobre todo hacer grupo, remando en esas piraguas de dos en dos, en las que algunos se han exigido, otros se los han tomado más en plan paseo turístico, pero en definitiva el deporte, de nuevo nuestros equipos profesionales siguen siendo un claro escaparate para promocionar el turismo, el paisaje y el patrimonio de nuestra provincia, en este caso, como decimos, en Medina de Río Seco. Por cierto, esta tarde también hemos estado allí con el aula cultural que, como saben, están allí concentradas durante toda la semana y el sábado van a jugar un amistoso, pues esas imágenes se las vamos a mostrar ya en la jornada de mañana. Pero no nos vamos de Medina de Río Seco porque allí se va a celebrar una nueva edición del triatlón Desafío Canal de Castilla que se ha presentado esta mañana en la Diputación Provincial. Un triatlón que ya es habitual, una de esas pruebas en el entorno del Canal de Castilla y que aúna, bueno, pues ese bien prontito la natación con la bicicleta y después con la carrera. Normalmente estamos acostumbrados a ver ya este tipo de pruebas en el Canal de Castilla, algunas incluso con carácter puntuable para la Copa de Castilla y León o con penaltos de España y en definitiva, bueno, pues el Canal de Castilla que sigue siendo el eje en verano de esta actividad y de estas pruebas que se desarrollan, como decimos, en este caso, en esa triple modalidad de natación, bicicleta y carrera. Y además hemos visto, bueno, pues competición interesante durante los últimos años, muy reñida y muy vistosa para el público que se acerca a la ciudad de los almirantes para disfrutar con el triatlón de este Canal de Castilla, del que, como digo, vamos a disfrutar muy pronto. Una prueba que, a pesar de ser muy joven, que son seis años los que lleva, que empezó con poco más de 100 participantes, ahora supera los 300. Eso quiere decir, y ya aprovecho para felicitar a la organización, el buen y el gran trabajo que están haciendo desde el Club de la Federación para potenciar este deporte y este tipo de eventos deportivos. De los 300, más de 300 deportistas, vendrán acompañados con sus familias y amigos, lo que supone una inyección económica para el Ayuntamiento de Medina de Río Seco y también, por supuesto, para el turismo y el turismo deportivo que tenemos que potenciar y, bueno, así lo hacemos desde Diputación Provincial. Sabemos que para Río Seco es fundamental potenciar este tipo de pruebas porque atrae turismo, porque conseguimos que toda la zona, ya no solo Medina de Río Seco, sino que todo el entorno de Tierra de Campos complete sus alojamientos, complete sus hoteles, sus casas rurales con participantes de esta prueba. Tenemos dos distancias. Tenemos la prueba de media distancia, denominada medio Ironman, que son 1,9 de natación, 90 de ciclismo y 29 de carrera a pie, que la saldría será a las 8 y cuarto de la mañana. Luego, a las 8.45 será la prueba de distancia corta o denominada olímpica, que será 1,4, 30 de ciclismo y 10,5 de carrera a pie. Pues ya lo saben, acérquense a Medina de Río Seco, que en verano está, ya ven, con todo lo que ofrece. Acabaremos montando una delegación allí, a este paso. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un día más. Volvemos mañana. Adiós.